hoy empezamos el movimiento mucha como están antes de iniciar con este vídeo quiero hacer la respectiva entrega al ganador del sorteo de hace dos vídeos o tres vídeos no me recuerdo para que ustedes vean que que no son paja que aquí en adelante lo que yo sorteo yo sí lo voy a entregar al lado me ubique él porque la verdad es que yo no lo ubico a él ahí está bien que onda cómo vas bien de a huevo está linda o bien y vos qué tal tranquilo más rico te voy a dar el regalín el escape tu regalazo y cuando haya más sorteos a ver si te ganas algo más bueno pero te cuidas ahí estamos igualmente y ahí estuvo el primer obsequio carlos de verdad espero que te lo hayas disfrutado fue un placer conocerte verdad espero verte en la próxima rodada que hagamos tal vez para los mil suscriptores tal vez bueno primero en el título del vídeo pues hoy vamos a conocer brc motik está viendo que bueno motik brc o brc motik no se tiene dos sucursales la que está en bulevar liberación y también la que está en carretera salvador si no estoy mal porque no sé si sabían pero pero aparte es motik brc y aparte es motoshop brc pueda que tengan el mismo logo si es cierto pero son conceptos completamente distintos o al menos enfocados a distintos tipos de público por ejemplo motoshop brc al parecer al parecer vende repuestos también vende como accesorios para el motorista diario digamos botas de google cositas para la lluvia o sea vainas de ese tipo e incluso creo que también tienen como venta de motos y hierro que rico agarrar todos los hemáforos en verde entonces como les digo es son conceptos completamente distintos en cambio en motik brc pues es como más dedicado creo creo ahorita lo vamos a ver pero creo que es más dedicado a cosas como de enduro cosas como de trail como deportes incluso creo que ellos también tienen yo he visto porque hay gente que conozco que que ver de celos patrocina que les dan como cosas de fox como muchas marcas de fox entonces supongo que pues ellos han de tener alguna franquicia o algún convenio ahí con los de fox como les digo vamos a ir a ver qué tal está la tienda y quien quita tal vez nos compremos algo bueno hasta el momento realmente no tengo en mente que quiera comprar algo pero uno nunca sabe uno estando en una juguetería tan enorme y gigante y bonitas como esas créanme que dan ganas de comprarse aunque lo que uno no necesita entonces me dieron la oportunidad de poder grabar la tienda y me mencionaron de que había una sorpresita que sobre esta será ni idea así que vamos a ver qué tal voy miren harley davidson qué lindas atiendo vamos a ver si algún día vamos vamos a ver harley davidson el hijo de david hoy está haciendo un día espectacular hablando de día espectacular fíjese que con la serie de motos engasadas que les había mencionado hace como un vídeo resulta ser que nuestras agendas como que no han coincidido mucho que se diga entonces voy a ir sacando los vídeos conforme mejor me queden pero obviamente no me puedo pegar sólo a esos vídeos así que voy a ir sacando contenido contenido y cuanto menos les pere un un vídeo de esas motos porque todos son vídeos a ver son por llegar a brc motix yo había venido aquí hace rato pero miren al parecer es 1 2 3 4 locales bueno pero sin más conozcamos los detalles conozcamos el todos todos los detalles conozcamos los detalles los detalles todos ¡Suscríbete! AudioJungle 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 Agarramos una moto para venir a equiparnos con lo que hay acá Porque qué chulo, está virguísimo O sea, sí, es otro rollo usted Incluso hasta la ropa, vamos a ver allá Miren eso, o sea, yo también, o sea, miro esto Yo pensaría que el tipo de ropa o algo así No, como es delgadita Pero no sé, la verdad es que vamos a necesitar un experto Vamos a convocar a alguien ahí para que nos diga más o menos Cómo es este tipo de deporte, porque no lo conozco Pero en lo absoluto, chui en moto Vamos a ver qué nos van a regalar Chui en moto, quién diría No, todavía no Ahora me tomaba una foto con el mío Aprovechando Bueno, vamos a ver pues Yo de verdad, es que yo ni siquiera sé Solo sé que es algo de Fox, pero vamos a ver Y aquí todo es como de off-road, ¿verdad? Como de motocross En duro En duro Muy poco touring, que al fin de su parte es Touring Y racing Ah, no, según a nivel no lo conozco Y allá tampoco Ah, lo vamos a ir a conocer porque ahí sí no conozco Y según a nivel como que son accesorios Ah, verdad Y también vi allá afuera que venden jantos, ¿verdad? Más que todo para este tipo de motos Que son los enduro o grandes Sí, pues 600 Puchis, ¿y esto qué es? Es un tapasol para el vidrio Ah, para el vidrio Ah Ah, qué chileo Es una camisita Ah, sí De Acervis Acervis Es una marca italiana Ah La que vendemos nosotros en protección de casco Se lo voy a ir a enseñar Ah, está ahí adentro ¿Y esto? Ah, qué cool Una calcomanía Ah, qué bonito Este está bien bonito Este es un olor para el vidrio Ah ¿A una guilletera? ¿Ves? Es la misma Sí, una guilletera por el vidrio Qué bonito está esta Ah, sí le pusieron varias cosas Sí, yo pensé que solo dos cosas Ah, ya veo dos Ah, este está bonito Ah, mire pues Dos por uno Eso es para como de Buenísimo Ok Ah, la pucha Este cuarto sí Ya me siento más identificado Sí, pues Ah, qué bonitos están estos Y ese mono también está en la venta Este está bonito, eh Es que allí es donde ya me siento más identificado Porque es tipo racing Sí, está bonito Sí, está bonito Lléveselo así Está lindo En un futuro Está bonito este cuarto ¿Y allá arriba qué hay? Allá hay Casual Y aquí está la moto Alá, qué cool Yo pensé que aquí arriba Esto era para ustedes Eso es otra cosa Motoshop y motín No es lo mismo, ¿verdad? Miren, miren Hasta mangos y todo Pastillas Unos tomitos No es lo mismo Are you ready? No es lo mismo ¡Alá hay! No es lo mismo y y bueno eso fue brc motique que pues está ubicado en el boulevard de definitivamente una tienda muy bonita definitivamente una tienda que es otro rollo ustedes me refiero a otro rollo porque es otro tipo de conceptos o motos trae el enduro motos motocross a mí me dan ganas de meterme como a ese rollo a ver si en un futuro no adquirimos una moto de estas para también a ustedes transmitirles un poquito de esta información o bueno como es este tipo de deporte porque es un deporte y la verdad es que creo que debe ser un deporte bien yuca usted porque por vídeos que he visto que la maraba parado todo el tiempo tierra estar así como que está todo tiempo vibrando a ser cansado cansadísimo las botas increíbles puchica de verdad tan virguísimas y así gigantotas pesan un chingo eso sí y el diseño sea la marca foggy está como bien virga bien resaltado no sé está está muy bonito los detalles y ya vieron nos dieron un par de regalitos así que ya veré qué hacer para que en el próximo sorteo de que ustedes se puedan ganar uno de esos regalos hay varias chivas pero me gustaría hacerlo no sé cómo lo voy a hacer ahorita tal vez lo que voy a decir es como casa capero me gustaría hacerlo así como 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 poner algo y que existan tres lugares primero segundo y tercero el primer lugar llega a donde yo esté o nos juntamos o algo y decide que agarrar de todo lo que hay el segundo lugar pues obviamente va a tener todo menos lo que agarró el primer lugar y el tercero pues puede tener libre al verdío y ya veremos si tal vez en una rodada no creo que en los mil suscriptores porque por este tema del cob y si estamos un poquito menos restringidos de todo este rollo del cob y entonces tal vez podamos organizar algunas rodadas y virga y meter ahí también estos regalos sólo que obviamente ya saben los que los que participaron en la rodada de los 300 suscriptores saben de que aquí tiene que participar en una actividad para ver quién gana y creo que eso también estaría virgo ya veremos cómo le hacemos así que eso fue todo por este vídeo quiero agradecer bueno ya que tenemos aquí semáforo en amarillo pues como les digo quiero agradecer a los deberes emotic por darme la oportunidad de ir a grabar y muchísimas gracias también por los regalos no sólo para mí sino para el canal para ustedes porque no son regalos que yo me los vaya a quedar la idea es que ustedes se los queden y de nuevo gracias de verdad muchas gracias puchis miren esa onda jajaja que es eso ese es un orbitrek sólo que que si se mueve esta chile es que la tienda es enorme ustedes yo entré y todo puchica todo lo que ustedes vieron las botas y la ropa y toda la onda así el del deporte de fox y todo y luego había otro cuartito ahí escondido o sea que virgo y también hay un segundo nivel donde hay cosas así como accesorios de limpia cadenas limpia carburador limpia un montón de cosas de motul y todo o sea se sentía como que la tienda es enorme enorme me gustó me gustó así que bueno vence todavía no aquí curva y no se puede despedir usted aquí sí bueno así que bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima y vale